Estoy muriendo por una mujer Todos los días pienso en su amor Desde hace tiempo que siento este amor Pero no puedo decírselo Ella no sabe que mi corazón Llora ni sufre por su amor Dios, ¿por qué tengo miedo a decírselo? Hoy no, ¿será que otro ocupe ya su corazón? Tal vez, pero hoy seré fuerte Y se lo diré, oh sí No, no, no algo mehr ¡Gracias! He decidido decir la verdad Pues esta noche se lo diré Rezando a los santos me atreveré Rogando que acepte ella mi amor Pero Dios mío no puedo creer Es mi amigo quien me la quitó Dios porque sin suerte soy en el amor Sufriré por el amor de aquella mujer Moriré sin latir hasta mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! RARR! D